Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Joggy Se pronuncia Joggy O Joggy, o como se llame, no sé, es francés Un juego francés de point and click De terror Y podemos elegir que cassette poner Es un juego basado En los años 90, en los Serial Killer, en los Slashers Y demás, y tiene una estética pixel art Que me llamó muchísimo la atención Creo que puede estar muy bien, y esto es una demo Pueden descargarlo Y dice, completamente gratis En GameJolt o en itch.io Les dejaré abajo el link en la descripción Por si están más interesados Pero vamos a jugarlo y a completarlo Dice, este juego contiene escenas De violencia, se avisa a los jugadores Que tengan cuidado porque esto Puede ser violento Dificultad de las luchas, normal Supongo, leí que Los puzzles eran un poco difíciles No lo sé Corosiev Sé que se llama Corosiev Porque lo dicen al principio del juego Nada más entrar Dice, Corosiev Una voz de un niño Algo así Tiene pinta de ser algo Una propuesta interesante Y diferente Cosa que he hecho bastante De menos últimamente Porque todos los juegos Son copias unos de otros Y cada vez que sale algo así Medio interesante Me gusta traerlo Vale, somos Una chica que está Maniatada Vale Dice que todo el juego Se puede pasar con el ratón Dice, mi cabeza Me duele mucho Parece como que Todo se De vaneció Vale, capítulo 1 Del pasado oscuro Ok No parece que nos ataran demasiado bien Ya que Fácilmente nos pudimos librar Vale Y toda la aventura es point and click Sale Ah, puedo esconderme Vale Hay una maleta aquí Bajo, un maletín Cero, cero Vale Ah, ok Vale, vale Una contraseña Y parece ser que me estaban llamando A lo mejor puedo contestar la llamada No lo sé Dice, no hay No hay señal Vamos a ver si puedo salir Está cerrada Vamos a investigar un poco Creo que esto se puede abrir No, solo podemos escondernos aquí Pero no puedo abrir Eh, la están llamando Vale Jejeje Venga Contestamos ¿Quién eres? Soy yo Yogi ¿Yogi? Tu voz suena muy joven ¿Cuántos años tienes? Solo soy una niña ¿No me recuerdas? No puedo recordar nada Dice Bueno Ya he vuelto Ey Eso se saltó ¿Por qué estaba atada ahí? Dice Tuve un sueño la última noche Tú venías a acogerme Te hice una pregunta Necesito que entiendas Dice ¿Volviste para ayudarme? Ah, podemos contestar y todo Vale Dice Lo haré lo mejor que pueda Sí Te ayudaré Dime dónde estás Debo permanecer escondida De los monstruos Estoy muy asustada Por ellos No tengas miedo Los monstruos no existen ¿Están tus padres contigo? He estado atrapada aquí Sola por demasiado tiempo Voy a por ti Ten cuidado Hay cosas Cosas muy peligrosas Pasan aquí Vale Vale No tengo miedo Soy una mujer adulta No tengo miedo Relájate Voy a rescatarte Voy a recogerte Ten cuidado Él vendrá por ti también ¿De quién hablas? No serás capaz De vencerle Así que Encuentra un lugar Donde esconderte Y espera ¿Hola? Corre Prima Bien Miren Aquí tenemos Salud Y stamina Por una parte Sé que tengo que esconderme aquí Punto Pero me gustaría salir E intentar luchar Contra la especie de monstruo Que va a venir Creo que sé quién es Porque lo vi por las imágenes Del juego Chainsaw Tío No me digan que no les dan ganas De salir de aquí Y a ver si A ver cómo nos matan No sé Saben que me gusta ver Las escenas de muerte Y eso Los juegos Para ver cómo las hacen Y también para intentar Sacar una Una miniatura guapa De ahí Pero bueno Vamos a intentar pasarnos Lo del juego Creo que dura como unos 20 minutos Creo que busco algo aquí Wow Dice que es este sitio Todo está tan frío Se me hace rarísimo Jugar con una sola mano La otra mano la tengo en el bolsillo Porque es en plan No tengo nada que hacer No tengo que usar el teclado Pero bueno Los point a click Son así Evidentemente Saben que me gustan mucho Los point a click Creo que a partir de Bueno Estos días Quizás suba juegos Un poco diferentes ¿Vale? Estoy cansado De lo de siempre Del vecino De Emily Y de Y de FNAF No sé Igual Termino de subir Emily No lo sé Frosty Nights No lo voy a jugar más Jugué como 6 noches Y todas son iguales Y sé que la noche 7 Es igual Simplemente Termina con unos créditos O sea No añadieron nada Me decepcionó bastante Porque empezó Muy bien Pero terminó muy mal Así que Aparte mi archivo De guardado Está en Fuerteventura Y no pudo hacer nada Dice Debo encontrar el interruptor Creo que puede estar aquí Suele estar al lado De las puertas Un buh Y un pavo Esto es un pavo Un buh Y un pavo Vale A lo mejor la niña Me Es un puto pavo No hay señal No sé Sé que tienen Muchos más visitas Hello Neighbor Emily wants to play Si lo termino Que supongo que sí No tengo nada en contra Perdón No me enteré De lo que está pasando Dice Parece que hay algo vivo Dentro del pavo Estaba todo tranquilo Y de repente Está pasando esto Buah Eso es asqueroso Dice ¿Qué es esto? Usa tu arma Presiona El click derecho Del ratón Para recargar Y suelta el botón Para disparar O presiona El left button Para cancelar El disparo Vale Bueno Vamos a contestar ¿Esto qué es, tío? Hola Odio este lugar Llevo atrapada aquí Horas Yogi Están pasando cosas Muy extrañas aquí Dice Estaba atrapada aquí Para hacer mis deberes Pero No siempre Funciona ¿Qué? ¿De qué ¿De qué ¿De qué estás hablando? Sí Yo tampoco Lo entendí Me gusta leer Historias Pero Odio las matemáticas ¿Te gustan las matemáticas? Sí No Mierda Quizás no debería haber dicho eso Porque ahora me van a poner una prueba Seguro de matemáticas Por cierto Por cierto Siempre pongo Pruebas de este tipo De matemáticas En Instagram Por si me quieren seguir ¿Puedes decirme qué está pasando aquí? Un pavo acaba de explotar en mi cara Y una extraña arma Un extraño arma Salió flotando en el aire Esa es la única manera De De vencer a los monstruos ¿Estás hablando del loco Con la motosierra? Estoy hablando de esos Que viven en el frío Ellos aparecen En la niebla Desde que la caldera Se rompió ¿Dónde está la caldera? Un elevador Te lleva al sótano Nunca me han permitido ir ahí No sé cómo funciona Ok Calentaré este lugar Para que puedas Hacer Para que puedas Salir de tu escondite Los monstruos volverán Si no calientas Todos los lugares Vale Tendré cuidado con los monstruos Voy a luchar contra ellos No te preocupes Necesitarás dientes Para dispararlos Ya me parecía a mí Que esto era un diente El pequeño ratón Puede ayudarte Para encontrarlos Ellas se esconden Por toda la casa Tío Es que original ¿No? Dice ¿Es alguna especie de hada De los dientes? ¿De dónde vienen los dientes? Dice Los monstruos a veces Pierden algunos Cuando se golpean la cabeza Bueno Dice Vale Haré lo mejor que pueda Gracias Muy curioso El juego Muy original Me está gustando Me está gustando Eh ratoncillo Dame un diente Dame un diente Wow Ocho dientes Un juego pixel art Súper bonito Súper bien hecho Donde tenemos un arma Que dispara dientes No sé Originales Justo esta mañana Estaba pensando No me apetece nada Jugar a lo de siempre Tienen que tener en cuenta Que llevo tres años Jugando prácticamente Los mismos rollos Saben El mismo tipo de juego No tengo nada en contra Pero lo contrario Son juegos que me gustan mucho Pero hasta los dos Mierda Son zombies Muérete Vale Creo que me lo cargué O eso espero Es una especie de zombie Tienen que tener en cuenta Que de todo se cansa uno Hasta de lo que más te guste Si lo juegas demasiado Te puedes llegar a cansar Y yo sobre todo Soy una persona Que soy muy variable No me gusta hacer lo mismo Durante demasiado tiempo No solo los videojuegos En cualquier cosa Me gusta estar cambiando Todo el rato Así que Creo que estos días Voy a explorar un poco Un juego de terror Diferente Sé que podría subir Fanmates De FNAF Todo el tiempo Y tener un montón De visitas Un montón De suscripciones Más Más dinero Etcétera Pero todo no es eso Gente Uno tiene que intentar Ser feliz Divertirse Entonces Bueno Espero que entiendan eso Dice Tres palas De carbón Para 12 minutos De calor Cuadrado Círculo Triángulo Semicírculo Creo que esto es un código De Del maletín Es 4 1 3 2 4 1 3 2 Se abrió Creo que sí Cogí algo Vale Ya tengo Una herramienta Ahora Se supone que ahora Ya tengo la manivela Esto es muy raro Se supone que De 3 paladas Ok ¿Puedo quitar esto? Ya no me deja quitar esto Supongo que hay que ir A las plantas superiores Lo que pasa es que Como está en francés O en ruso O yo que sé No lo entiendo Ok Decía que 3 paladas De carbón Duraban 12 minutos Ok Mátalos a todos Tengo que matarlos A todos No Suéltame 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 Hijo de perra Dispara dientes Esto Ah También puedo Esconderme No sé Si esto es un bonus O yo que sé Que es esto Pero bueno Fallé Dice Es como un bonus Arcade Creo que está Ah Límite Límite de la demo A lo mejor Puedo llamar A la niña O algo Ahora que todo está caliente Sé que está pasando Me siento Me siento Rara Me siento What? Yogi Es la madre de Yogi Yorrio Como quieran llamarla ¿Por qué no estás Haciendo tus deberes? No puedo hacerlo Simplemente no puedo hacerlo Pon ese libro Pon ese libro En la mesa Y vuelve A tu sitio Todavía sueñas despierta Con esos estúpidos cuentos ¿Cómo se supone Que debo ser capaz De resolver este problema? Es simple Ya te lo expliqué Cien veces Los decimales Deben ser convertidos En minutos Sí Lo sé Pero es difícil El conocimiento Y entender Y entender las cosas Son dos cosas diferentes No estás saliendo No vas a salir de aquí Hasta que no encuentres El resultado Los decimales Deben ser convertidos En minutos Yo quería ayudar Yo quería Solo quería ayudarte A preparar la tarta Se da de prisa Y termínalo Antes de que suene el reloj Tiene que ver algo Con los minutos Sé que pasó Capítulo 2 Enterrada por el tiempo Y el polvo Dice Oh La tinta se lavó Mierda La tinta se borró Mierda Es de esa tinta Era un problema Como de física En plan El tren sale De un sitio El pequeño ratón El agujero Se da prisa Para recuperar Los dientes De los monstruos ¿Qué tiene que ver esto? Aquí hay algo Aquí hay algo Un limón A lo mejor El limón Hace que la tinta De la carta Se vea bien No sé A ver Limón Un tren Sale A las 10 y 41 Vamos a intentar Hacer esto Sale a las 10 y 41 Y llega Al final Es que no se ve muy bien A lo mejor Tengo que echarlo Varias veces Tengo que exprimir El limón Varias veces Y para solo Una vez En una estación Localizada A 191 Kilómetros De distancia Y a 572 Kilómetros De la terminal ¿A qué hora Para el tren En su estación? Un tren Sale a las 10 y 41 Y llega a la línea A las 9 y 52 Llega a las 9 y 52 Bueno gente Voy a intentar explicarles Lo que hice Nos dice que tarda Desde las 10 y 41 am Hasta las 9 y 52 pm En llegar de un punto A otro El tren Que a mitad del camino Para en una estación Que está a 191 kilómetros Del principio Y a 572 kilómetros Del final Sumando eso Nota la distancia total Y haciendo una regla De 3 Nota lo que tarda En total Que son 9 horas Y 11 minutos Eso lo pasamos A minutos O sea No solo en horas Sino pasarlo a minutos Nota 551 minutos Si se tarda En hacer todo el recorrido 551 minutos Cuanto tardan En hacer 191 kilómetros Que es a lo que está La estación primera Es un poco rollo La verdad Es un problema de físico O matemático Como quieran verlo Y nos da 2,29 horas Eso se lo sumamos A la hora que salió Y nos va a dar La hora a la que llega La estación Gente Salí del juego Para usar la calculadora Del ordenador Y se crasheó Y se borró La partida Y de ninguna manera Voy a jugar Otros 20 y pico minutos Para llegar al mismo punto Sé que faltaba Muy poco para acabar Y hubiera estado bien Saber el final De esta demo Pero No voy a repetir Todo otra vez El juego está basado En una programación Muy rara Que hace que el juego Se crashee Que no se ponga Pantella completa Que tengas que configurarlo Al principio La verdad es un poco raro Así que voy a esperar A que el juego Salga en versión completa Y si sale Lo compraré Lo jugaré Y se lo traeré al canal Mientras tanto Pues nos quedamos Con lo que hemos visto Que de verdad Me parece súper interesante Esperar a ver sus comentarios A ver si les gustó el juego O si no Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima